Música Muchas felicidades al señor brazo, aquí está el rey de la noche Salud y bendiciones de parte de María Señor Música Yo te dije, piensa lo que dice, no es que la vida es como un colchido Cuando sube, se siente morir, pero cuando va, eso duele Música Hoy te encuentras perdida en el cielo, tu vida y yo voy contento Música Que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento Música Música No es que regaló yo contigo, ni quiera decirte ya tu corazón Música Música Pero si viviré agradecido, si en estos momentos en que yo la muerte Música Música Que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento Música Música Música